tú 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 bueno pues ya está muy buenas chicos qué tal bueno he intentado hacer un par de veces lo del submarino no me ha salido así que bueno pues más tarde lo buscaré creo que no creo juraría hay priscina como decía juraría que luego nos lo dan igual de hecho es necesario para para acabar con una de las armas que nos cuela es la que está en fondo del mar y de priscina quién es usted tienes que ir con más cuidado un día vas a casarte conmigo dice joder macho qué alegría y bueno pues vamos a continuar con la historia creo que teníamos que ir a al aeropuerto había dicho antes barret de ahí creo recordar que íbamos a viento fuerte porque la materia la iban a la iban a enviar contra el meteorito la materia enorme y nosotros pues bueno vamos a intentarlo a intentar impedírselo aunque realmente no es una mala idea creo pero bueno y aquí tenemos que ir al aeropuerto bueno iban supongo que ahí dentro irá metida la materia enorme en esa especie de avión ha sido la cuota había dicho viento fuerte verdad no es viento fuerte la nave ha sido la cohete que la ciudad decir esto para que te quedes a gusto ya con esto nos fundimos joder hostia salen caliña con cloud los cabrones tú vale ya está hostia bueno entonces el siguiente destino es ciudad cohete golpe del fin este es un límite nuevo o es del límite 3.2 no hay que fijarlo si ya estamos en el límite 3 de tifa también como decía tenemos que ir hasta hasta ciudad cohete pero antes quisiera pasar por butai para ver si podemos entrar donde os dije que estaban las llamas aquellas que había que poder apagarlas y tal apagarlas y tal si vamos a hacer una especie de secundaria antes de de meternos con la principal ciudad cohete vamos a la ciudad cohete vamos a descansar para recuperar a barret y aparte señora que necesito volar con el viento fuerte bueno hacia butai voy a buscar yo por mi cuenta el submarino esta ciudad cohete pasamos de largo así da gusto ir a los sitios y yo como siempre me engaño de botón si quiero ir va vamos a butai a las montañas que por donde se van las montañas se va por el otro lado vamos a la montaña a ver que había por ahí escondido entre las llamas aquellas no voy ni a gastar pm porque no vale ni la pena gastarlos bueno dos pociones de x está muy bien a ver si era por aquí no pues por arriba tampoco es por aquí a ver si era en la cueva esta bueno vamos a ver lo que tenía por aquí preparada vale podemos ir por aquí robo simultáneo vamos a ver qué materia es robo simultáneamente al usar la materia combinada vale o sea que si yo tengo por ejemplo a ver si puedo quitar alguna fuego revivir bueno este que vaya subiendo de nivel vamos a quitar revivir de momento y así cada vez que utilicemos fuego robaremos supongo supongo que será eso bueno bueno pues ya hemos descubierto eso hemos desbloqueado esa materia a ver si aquí hay algo más un cofre que nos da orizuru 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 que es orizuru a ver orizuru 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 de hecho tenemos que equipar también a a a cid con la cid cimatarra o cirratama o cimarracla o como se diga voy a invocar aquí a ramu y por si no es suficiente os invocaré a leviathan 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 iba a decir madre mía ha fallado uno ¿no? ah pues no, no ha fallado ninguno bien adin bien eres muy majo me estoy guardando el límite de barret porque creo que dentro de poquito de hecho en ciudad cohete creo que ya nos enfrentamos a la ruda aquí no era es un combate o yo por lo menos lo recuerdo bastante complicado siempre estoy diciendo lo mismo pero es que yo sinceramente no se si este juego lo han facilitado un poco o que porque yo recuerdo combates muy chungos y aquí la verdad es que vamos a poner a juffi y a cid por tifa vamos a poner las las armas como decía yo recuerdo esto hostia puta espada de cristal partisano este tiene crecimiento triple pero eso tiene dos ranuras bueno bueno como estaba comentando lo veía más complicado los combates yo recuerdo combates contra el primer arma que me costó bastante no sé porque ahora me costó tampoco incluso el combate contra el monstruo este de la caja de la caja fuerte me costó dios de ayuda aquí tampoco me ha costado demasiado y no es que vaya excesivamente chetao de niveles porque voy a nivel 50 pero coño que tampoco he liberado he farmeado demasiado vamos a ponerle la trompeta a este esto creo que se lo voy a quitar voy a ponerle un aro normalito ahora sí que vamos a llamar a tifa otra vez vamos a usar el aro de mago a ver que me quita hostia me baja muchísima defensa a ver esa tiene 6 es que esta tiene 8 eh me baja muchísimo la defensa pero mmm bueno vamos a dejar así tampoco me voy a poner a farmear ahora y bueno ya tenemos eso vamos a continuar con la historia principal hacia ciudad de la caja ciudad cohete no estaba ciudad cohete creo que está por aquí cerca de butai aquí está y bueno vamos para adentro a continuar con la historia esto voy a guardar antes no sea cosa que ahora que he dicho que los combates me están resultando bastante fáciles la caja y me maten bueno como veis he cargado dos o tres veces esta partida y no he conseguido la el submarino ya lo conseguiré más tarde están todos mirando hacia la casa de Cid así que nos vamos a a ver si nos venden algo interesante bueno tengo una barrera vale tengo de sobra bueno vamos a bueno vamos a a continuar voy a tener ahí un mogollón de soldados un espectáculo al parecer van a lanzar el cohete ya y nosotros tenemos que impedirlo los terroristas nos llaman todavía los hijos de puta no te mire no te mire por culo hombre que no te mire por culo al ataque pues vamos al ataque hombre pues vamos al ataque hombre al ataque hombre Ah, toma por culo esto también. ¿Cómo que no? Espérate. Todo de aquí fuerte y flojo. Ah, salcón. Se supone que era el duro ese, ¿no? ¡Ay, señor! Ahí está Fit. ¡Espera, Claude! Si voy a sacar a esos de mi cohete, llévame contigo. Vale, aquí hay un poco de conflicto. Porque, claro, tiene que haber llevado a Fit, tonto de mí, no me acordaba. Bueno, vamos a llevarnos a Barret. Voy a acceder al menú, antes que nada. Intercambiar. A ver... La armadura con la de... ¿Dónde está Zid? Con la de Zid. ¡Joder, qué gusto haber descubierto esto otra vez, eh! Vale. 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 De todas formas, tengo que equipar a más cosas. Vale. Vamos a ponerte Un aro un poco más potente La verdad es que el aro de fuego es bueno Tiene cuatro también Cuatro Voy a ponerte este que parece un poco más potente Cancelar y continuar el juego Vamos a continuar el juego Aquí también hay una parte bastante cachonda Y es que en cierto momento Tenemos que hacer una combinación de botones Y si lo hacemos a la primera Creo recordar que nos decía ¿Tú has usado una guía o algo? O algo así Creo recordar Pues como ya os he dicho Como juego Como juego Final Fantasy Una vez al año Y juego A todos O sea no juego solo al 7 Juego al 7, al 8 y al 9 Muchas veces los confundo Y pienso que estoy jugando en uno Y es en el otro Lo que pasa Lo que tiene que pasar Ahora nos hemos quitado A las dos escorias Este pega fuerte el hijo de puta ¿Y ya está? ¿O sea en serio ya está? No me lo puedo creer Insisto O sea O lo han puesto más fácil este juego O O no lo entiendo Antes que no Vamos a regenerarnos Estamos bastante tocados de vida Oof Oof Tío Esto es fenómeno Totalmente listo Pero Será la está realizando otra vez O sea Zid Directamente se va a suicidar Él lo que quiere es Ir al espacio Y punto O sea Es su sueño Y antepone su sueño A cualquier A cualquier consecuencia Lo que quiere es Nuestra Palmer, puto alcalde de mierda. 3, 2, 1, Ignición. 3, 2, 1, Ignición. Por fin lo he conseguido, dice espacio exterior. Veamos, ¿cuál es la trayectoria fijada? Pues hacia Meteorito. Es muy posible que no podamos alterar el curso. Este es el fin, dice Cloud. ¿Qué diablos estás diciendo? ¿Eres todavía joven y te rindes tan fácilmente? No voy a estreme contra Meteorito. Ay, que no. No lo diría yo muy alto, Zid. Aquí ya nos dice que nos podemos escapar. ¡Viva! ¡Viva! Bueno, aquí podemos recuperar la materia enorme o perderla. Voy a intentar recuperarla. Voy a intentarlo, ¿vale? Vale. 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 Cancelar, 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 menú y cambiar. Voy a intentar usar la guía, ¿vale? Aunque estén los botones cambiados. Vale. En la guía me dice... Espera, que la estoy buscando. Ciudad cohete... Aquí está. Vale. Me dice... Claro, me dice los comandos del mando de la Plague, que es círculo, cuadrado, X y X. Entonces será... Voy a intentar este. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Clave de acceso 2. Vale. Voy a intentarlo. A ver. Vale. 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 Creo que había que pulsar una tecla dos veces, vale, círculo, ya va a ser la primera no la cambiar, vale. Era el botón A, el botón LB y luego dos veces el B. Si hubiéramos hecho la primera nos hubiera dicho Zid que si hubiéramos usado guía. Vamos a intentar escaparnos de aquí. Y otra vez aquí la compañera de Zid. No te vamos a dejar. No te vamos a dejar, Zid. La mierda de cohetes que han hecho estos de Shinra, eh. Vamos a ver si aparece ya Shire y nos ayuda. ¿Qué tú dices? A ver, chatos. No pueden entre Cloudy Barred y viene Zera. Y tampoco puede. ¿No puede o sí que puede? Ah, pues sí que ha podido. Dices, serás Hulk. ¿Vale? Bueno, aquí básicamente lo que hemos hecho ha sido quitar la materia. ¿Vale? O sea que no veremos si realmente hubiera funcionado o no el plan de Rufus. Creo que no funcionaba de todas formas. De hecho, no debería funcionar porque si no se acabaría la historia aquí. Hombre, esto es un auténtico... Estoy de veras en el espacio exterior. Está flipando lo de Zid ahora. Mirando las estrellas. Hasta la vista, Shinra número 26. Ahí está la luna. Y el cohete que se dirige hacia Meteorito. Pedazo de bicho de Meteorito, eh. Ahí es nada. Esto se está flipando lo ahora mismo. Ahí está, Buggenhagen. De hecho tenemos que ir a verlo ahora, a Buggenhagen. Bueno, vamos a ver qué ha pasado. Al parecer poco efecto le ha hecho al cohete de Meteorito. Simplemente cuatro rasguños. O sea, es que imaginaos estas cinemáticas en el 97. Con una Playstation 1. Pues es que esto era... Brutalérrimo, eh. Parece que está más cerca ya el meteorito de la Tierra. Hace que el plan de Rufo no valió la pena. Y tú dices, hombre, has quitado la materia enorme. Igual afecta un poco, eh. No te preocupes, piensa. Esa chica tiene razón. Empiezas a preocuparte y no puedes parar. Las cosas empiezan a desmoronarse y empeorarse más y más. Me he sentido verdaderamente optimista. ¿Estás tramando algo? Sí, he estado pensando en algunas cosillas, dice Zid. Hemos estado siempre aquí, mirando el planeta. He estado pensando que incluso cuando flotamos en el océano, en esa cápsula de escape... Yo también. Sobre el universo, el planeta, el océano... Qué ancho y grande. Vaya donde vaya y haga lo que haga, no cambiará nada. Dice Zid. Descubrí algo interesante. Siempre pensé que este planeta era tan grande. Pero mirando desde el espacio me di cuenta de que es tan pequeño. Estamos flotando en la oscuridad. Te hace sentir impotente. Encima está Sefirot, amargo como una enfermedad. Amargo como una enfermedad. Por eso digo que este planeta es aún un niño. Un chiquillo enfermo y tembloroso en medio de este enorme universo. Alguien debe protegerlo. ¿Me sigues? Ese alguien somos nosotros. Sí, eso es bonito. ¡Follemos! ¡Ay! Me has conmovido. ¡Follemos! ¿De cómo vamos a proteger el planeta? Pues... Yo qué sé. Aún estoy pensando en ello. ... ¡Buggenhagen! 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 Bueno, pues ya tenemos destino. ¿Qué pasa, Vincent? ¡Buggenhagen! 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 Creo que es esto de aquí. Es verdad que no puedo... No puedo aterrizar en tierra. Que es un poco absurdo, ¿no? Pero bueno. Tengo que aterrizar en zona verde. ¡Ay! No me acuerdo de equiparme a Tifa. ¡Hostia! En total, tampoco pasa nada. Está con su cigarrillo. ¡Buggenhagen! 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 Bueno, por el momento voy a... a meter a Nanaki, ya que estamos en su ciudad. Vamos a quitar esta. Vamos a poner a este. No tiene... No tiene mucha... Es igual. Vamos a meternos dentro. Ahora lo veremos a hablar con Buggenhagen. Voy a ver si hay algo nuevo por aquí. ¡Buggenhagen! 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 vale, va descansaremos, te daremos tus últimos guiles antes de morir aplastado por un meteorito y vamos a a hablar con Guggenhagen ya joder, el mandito ya pueden actualizar las tiendas, joder hay nada nuevo por aquí aquí nos vamos a hablar con el abuelo vamos Cloud, por el amor de Dios, que te quedas atascado en cualquier lado hostia tenia que subir por las escaleras, verdad estás por aquí, Bubenhagen aquí estás mira con más atención, dice nada nuevo hay nada bueno, perdón nosotros solo no podemos hacerlo necesitamos que los demás estén aquí así que le llamamos por teléfono así que le llamamos por teléfono ya estamos aquí todos esta cita y todo pancho tifa está ahí pensándose cuando le va a tirar la hostia hasta la cloud 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 está tonto ahora esto es como Aerith no, cago en la puta no, cago en la puta que sabía Aerith porque este enfrentado hace frío sin huir el planeta te llama, le dice el planeta te llama, le dice si pasa de tolímpicamente y dice si hombre, si, atajo de locos y aquí es donde guardamos todas las materias enormes que tenemos y aquí es donde guardamos todas las materias enormes que tenemos que tenemos que tocar y ahora ¿Puede tener algo dentro? La materia comando. Un brillo ardiente, materia invocada. Aquí creo que nos da un bahamut, puede ser. Esta hace un brillo suave. ¿Me he dejado alguna materia? Creo que no. Creo que tengo las tres. Materia comando. Volveremos abajo. Y se va volando. Yo recuerdo que ahí nos daban una materia. No sé. ¿Dónde está el punto de guardado? Pero estaba aquí. Puede ser, ¿no? Vale, vamos a poner a Tifa otra vez. Y a ponerle todas las... Todas las que tiene este. Por ser la Tifa. Yo juraría que ahí nos daban bahamut cero. Ya lo buscaré por mi cuenta. Pero bueno. Ahora tenemos que ir otra vez al... A la ciudad olvidada, ¿no? ¿Dónde estaba el templo de los ancianos? Yo quiero recordar que estaba por la parte de arriba. Joder, le doy a girar y me va para abajo, tío. Madre. Vaya full esto del analógico para este juego, eh. Vale, creo que era aquí. A ver, ¿cuánto llevamos? Si lo haremos... A ver. Si, 46 minutejos. Vamos a hacer esta zona, a ver. Vamos a hacer esta zona, a ver. Joder, el mandito, eh. A ver... Muchas gracias. Tú, 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 tú. Um, tú, tú, tú... Danza Baila Tifa A ver cuándo tenemos que subir, si me acuerdo yo Por aquí, sí Vamos a acabar con este primero No sé en qué estado me han dejado a Barret Que está ahí medio brillando y de rodillas Pero bueno Va subiendo de niveles también las invocaciones Y ahora vamos donde murió La pobrecita Aerith Qué pena que me dio, de verdad Pero me ha dejado un mosca A mí lo de ellos Recuerdo que sí que había En una de las materias enormes La invocación de Bagamut Cero Por aquí no podemos pasar ahora ¿Dónde tenemos que ir? ¿No era aquí? Y por aquí tampoco era No Era en el templo de los ancianos Entonces En vez de aquí Puede ser Que fuera A ver Cloud Vale 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 Eso es un contraataque Ah, toma Toma el porculo Última nivel más uno Vale Ya podemos gastarla Lo cual me gusta Lo cual me gusta La podremos ver en un combate Tira para dentro Tira para dentro A ver Ciudad olvidada Ciudad olvidada ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Sí, quién eres ¿No lo sabes? El sabio de los chocobos El sabio de los chocobos Un par de los chocobos Un par de los chocobos Una de estas Y una de estas Y una de estas Bueno, pues esto no era A ver Me he pegado más susto y me cago en la puta El cráter A ver Esto es Midgard A ver, aquí cabía Tengo marcado el mapa para que había algo Por aquí delante Hostia puta Es verdad, esto era Era Middel Antes de que pase la arma Por aquí lo reventara todo Uy, perrete ¿Esto es Palmer? Hostia que tiene toda la cara de Palmer Bueno, creo que de esto voy bien Bueno, lo tengo todo O sea que tampoco te voy a A comprar nada Amuleto Anillo fuego Anillo hielo Rayo Pues creo que no me hace falta nada Lo siento chica ¿Dónde está el viento fuerte aquí? Vamos a buscar el templo de los ancianos A ver Aquí veje nuestro cóndor Creo que ya he estado aquí Joder El templo de los ancianos A ver Ahora podremos utilizar la magia última Nos atacan avispas La hostia puta Magia Vaya, no puedo utilizar última A ver Si tengo algún estado alterado De Barret Parece que no No puedo hacer nada No puedo hacer nada aquí No Parece que no Hostia, ¿dónde tenía que ir? Me ha dicho el tío este Que donde murió Aerith Pero Aerith Murió en Donde hemos ido antes Y no me dejaban entrar Y la ciudad de nacimiento de Aerith Puede ser Que creo que estaba por aquí Ahí está la cueva aquí Aquí venía antes, ¿verdad? Que era lo del sabio de los chocobos Sí Pues yo juraría que aquí antes había una Ah, no Aquí no era A ver Y vamos por aquí Por aquí Por aquí Ah, vale Está aquí Vale, vale Joder, macho Es un toro Y me come Bueno, pues vamos a aparcar aquí Y vamos aquí Va a ser la última ciudad Que voy a visitar Si no es esta Ya cierro el directo Y el siguiente vídeo Pues la buscaremos Magia Aquí está Magia última Vamos a verla Bueno Me la esperaba yo Un poco más espectacular Pero bueno Me parece bien En serio Es que ya no sé dónde ir Pues no es buena opción Y se mide la hora mismo No, no, no Y ya está. Sí, este es el fin del mundo. Joder, Cloud. Que te quedas atascado en cualquier lado. Esto aquí es la posada. Vamos a descansar. Si Cloud le da la gana de... Joder, macho. Le cuesta, eh. No sé, eh. Aquí estaba la casa de Tifa. Ah, de Tifa de Aerith. Nada. No voy a mirar nada porque... Esto ya lo vimos en su día. Pues nada. Creo que lo voy a dejar en cuanto salga de aquí. Ya lo buscaremos en el siguiente vídeo. Pues esto va a ser medio vídeo buscando... Buscando nuestro destino. Yo juraría que era... O sea, juraría haber leído que era donde habían matado a Aerith. Pero bueno. No pasa nada. Voy a guardar aquí. Y bueno, lo dicho, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y en el siguiente, pues, buscaremos nuestro objetivo. ¿Vale? De hecho, debemos estar ya bastante cerca de acabar el segundo CD. Tenemos ya, yo creo que más de la mitad del segundo CD hecho. Y bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta el siguiente. Adiós. Adiós.